Derecha 4, 40, a izquierda levanta, 70, derecha 3 tarde, 30, rasante, 100, derecha 4, por dentro, hacia izquierda 3, 30, izquierda 2, se cierra, para derecha 3, se cierra, 40, a izquierda levanta, hacia derecha 6 corta, 130, salto grande, 250, izquierda con bache, 150, rasante larga, 100, izquierda 4, larga 60.